La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es encontrarnos con Dios, por supuesto, pero también con las personas que amamos, con las personas que también buscan lo mismo que buscamos nosotros, donde recibimos bendiciones, donde es una desconexión con el mundo laboral, con nuestros trabajos, todo queda aparte para reunirnos con el Señor. Estas 24 horas del sábado son para nosotros preciosas, son para nosotros un alivio, un derramamiento del Espíritu de una manera especial. Y el estar aquí con todos vosotros estudiando las clases de escuela sabática. Los chicos también han tenido su clase de escuela sabática. Este especial cantado tan fenomenalmente por nuestra hermana. La verdad es que uno se renueva cada sábado. Y hoy estamos aquí para finalizar esta campaña que hemos dado sobre algunos montes. Porque hay muchos montes. Está el monte Calvario. ¿Qué ocurrió en el monte Nebo? ¿Qué ocurrió en el monte de las tentaciones? ¿Qué pasó en el monte de la transfiguración? Hay muchos montes. Muchos. El monte Carmelo. A Dios le gustan los montes. Pero para subir al monte hay que escalar. Para subir al monte hay que prepararse. Para poder acceder allá arriba con todos los problemas que existen. Para subir. Hay rocas que a veces no podemos abordarlas por delante y entonces tenemos que buscar otros caminos. Pero arriba del monte, en la cima, allí arriba está el éxito. Porque desde allí arriba se ve perfectamente todo lo que es el valle. Se ven unas vistas maravillosas. Es mejor los montes que los valles. Mejor. Y muchos durante esta semana estaban en el valle de la decisión. Y tenían ahí un monte a la derecha y otro monte a la izquierda. ¿A dónde voy? Y tomaron una decisión. El valle de la decisión. ¿Dónde voy? ¿A qué monte accedo? Mis queridos amigos, cuando estudiemos la palabra y un día tengamos tiempo de hacer este estudio, buscad montes. Y inquirirle al monte. Preguntarle al monte. Mirad qué se desarrolló en ese monte. Porque hay lecciones maravillosas. Lecciones preciosas. Para que nosotros podamos disfrutar. Jesús eligió siempre muchos montes. Muchos. Nosotros también, en esta mañana de sábado, queremos concluir con un monte muy interesante. No tiene nombre. Sé que está en Galilea. Pero Dios nunca designó este monte como que se encontraba en este sitio. Sino que dijo, id a Galilea, en un monte que yo os diré. Así que cuando venga Jesús dentro de poco, en su segunda venida, una de las preguntas le diré, Jesús, ¿dónde estaba este monte? Mira, aquí el monte fue. Y nos lo volverá a enseñar. Es un monte muy interesante. Y vamos a hacer un seguimiento de lo que pasó en este monte. Vamos al capítulo 26 del libro de Mateo. Capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 31 y 32 que dice así. Vamos al 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos, que estuvimos ayer, hablando de este monte de los olivos, donde había un huerto especial, que era el huerto de Getsemaní, prensa de aceite y todo lo que ocurrió en este monte. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después de que haya resucitado, iré a Galilea. Dejó una orden dicha a los discípulos. Yo moriré, pero también resucitaré. Id a Galilea. De manera que el Señor ya les hablaba a los discípulos que él tenía que morir. Él había pasado esa tremenda noche allá en el huerto de Getsemaní y ya sabía lo que le esperaba en ese próximo monte, el monte Calvario. Pero les dijo, yo moriré, pero resucitaré. Esperadme en Galilea. De manera que allí les dio la orden. En el capítulo 28 de Mateo, capítulo 28, versículo 7, cuando Jesús ya resucitó, un ángel les dijo, capítulo 28, versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí que va delante de vosotros a donde? A Galilea. Allí le veréis. He aquí que os lo he dicho. Id a Galilea. Luego tenían una misión, tenían un lugar, un sitio en Galilea. Cuando allí se encontró con las mujeres, él mismo les dijo en el versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis ya, id, dad las nuevas a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Galilea, Galilea, Galilea. Estaban todos esperando qué ocurrirá en Galilea. Y en el versículo 16, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En ese monte, ¿qué ocurrió? En ese monte. mis queridos hermanos, es tan maravilloso hacer un seguimiento, hacer una investigación, hacer un estudio como hacen los policías cuando tienen aquí una prueba. Después de esta prueba les lleva otra y esta otra. Y entonces haces un seguimiento y dices, ahora entiendo yo perfectamente lo que quería el Señor. El Señor no hace las cosas así por así. No. Él tiene ya un plan determinado. Y llegado el día, cumplido el tiempo, Dios vino a esta tierra. Y cumplido el tiempo, Dios dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Dios tiene un plan y ese plan, y en ese plan nos incumbe a nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene instrumentos en su iglesia, en su pueblo, y cada uno tiene una misión, un objetivo que cumplir. De manera que no estamos aquí por casualidad. No hemos llegado aquí porque ha sido, pues eso, un momento de casualidad donde nosotros hemos sido engendrados por papá y por mamá y hemos salido aquí. No. Dios tiene para nosotros algo importante y hemos de cumplirlo. Porque si no lo hacemos nosotros, pues lo va a hacer otro. Y nosotros nos lo vamos a perder. Porque realizando la misión, el objetivo, realizando lo que Dios quiere para su iglesia, para su pueblo, nosotros somos la parte actuante. De manera que el Señor les dio una misión, ida a Galilea, ida a Galilea. Pero yo quiero, antes de ir a ese monte de Galilea, qué es lo que pasó allí, quiero un poco que vayamos a lo que ocurrió cuando Jesús resucitó. es verdad que es muy importante también cuando Jesús murió en la cruz y todo lo que ocurrió allí. Pero cuando Jesús resucitó en el capítulo 27 de Mateo, ocurrió algo espectacular que quiero compartirlo con vosotros. Capítulo 27 de Mateo, versículos 52 y 53. dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Recordad que ayer estuvimos hablando de la resurrección y que la primera muerte es un sueño y para Jesús y para los apóstoles es un sueño y la gente duerme. ¿Por qué? Porque va a haber una resurrección. Mientras tanto estamos dormidos. Aquellos que han fallecido duermen, no son conscientes y a la voz de Cristo, con voz de mando, con trompeta de Dios, entonces los muertos en Cristo resucitarán. Ahí oyen la voz y como están dormidos oyen la trompeta, oyen la voz de Dios y se despiertan. ¿Por qué? Porque están dormidos. La primera muerte así la calificaba el Señor. Están dormidos. Por eso dice aquí que se abren los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y dice el versículo 53 y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Mis queridos amigos, yo quiero pararme un poquito en estos dos versículos tan interesantes. Jesús muere en la cruz el viernes, sábado entero está en la tumba y el domingo resucita. Cuando él resucita también resucitan aquellos cuerpos, aquellos santos, aquellos que creyeron en Jesús. A esto se le llama una resurrección especial. Es una resurrección especial porque junto con Jesús también resucitaron un montón de cristianos o de personas que habían creído en Jesús. Y esto es importante porque tanto Jesús que se apareció a muchos como aquellos que resucitaron también irían y fueron por Jerusalén a presentarse a personas. Bien, claro, seguramente muchos los conocerían. Imaginaos que, no lo sé, pero imaginaos que Juan el Bautista que fue decapitado fue uno de los que resucitó. Os imaginaos la fiesta que habría allí diciendo pero Juan que ha resucitado es resucitado porque Jesús también ha resucitado. Entonces esto es cierto, esto es verdad. Habría amigos por allí que tendrían familiares que murieron que resucitaron. Esto es lo que dice la palabra y nosotros como creyentes tenemos que creer es lo que dice la palabra. Y resucitaron. Cuando Jesús resucitó se apareció a María. La primera era una mujer. ¿Por qué haría eso Jesús? Las mujeres siempre han estado desde allá, desde el comienzo de los tiempos, desde que el pecado entró en este mundo. Las mujeres siempre han sido vapuleadas, las mujeres han sido ninguneadas, ha habido constantemente abusos, violencia contra ellas. No hay derecho. No hay derecho. y eso todos los días vemos aquí en las noticias y entonces ha habido abusos sobre las mujeres, ha habido violencia contra las mujeres. No hay derecho porque el Señor nos creó hombre y mujer, varón y varona, igual, igual. Y el Señor tuvo que venir a darle a la mujer el lugar, el sitio que le corresponde. Luego, no es raro que nuestro Señor Jesús, cuando resucitó, escogió una mujer, primero para presentarse ante ella y decirle, María, aquí estoy. Y aquella se quedó pero, y fue a adorar, fue, se arrodilló para abrazar esos pies y le dijo el Señor, no me toques, aún no he subido al Padre. No me toques. Y entonces, María, como tú digas, maestro, seguramente Jesús recogería a esas primicias que resucitaron después que Él, las recogería y se las llevaría al Padre arriba y le diría al Padre, Padre, lo que he venido a hacer a esta tierra, lo he cumplido. Y el Padre dijo, claro que sí, hijo mío, pues aquí están las primicias, mira, Padre, estos son los hombres y mujeres que han resucitado conmigo, las primicias. Muy bien. Vuelve a la tierra, volved a la tierra y presentaros a todos. Volvieron otra vez a la tierra. Por eso, en el versículo que hemos estado, que hemos estado leyendo, en ese versículo que hemos estado leyendo, ahí, el Señor les dijo a ellas cuando se acercaron cuando se acercaron las mujeres, les dice en el versículo, en el capítulo 28, versículos 8 y 9, entonces ellas, ya no era María, eran las mujeres que habían recibido la noticia de que Jesús había resucitado y entonces fueron a verlo. Versículo 8, entonces ellas, saliendo a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve y ellas acercándose se asieron a sus pies y le adoraron. Ya el Señor no se opuso a que lo tocaran. Ya el Señor, Jesús, había ido al cielo. En un principio cuando vino María le dijo, no me toques, aún no he ido al Padre. Cuando fue al Padre y volvió, entonces estas mujeres se encontraron con él, le asieron y adoraron y ahí ya se dejó tocar. La obra había sido cumplida. Mis hermanos, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a Jesús nuestro Salvador que ha cumplido con lo que se propuso y ya lo tiene todo hecho. Solamente falta que nosotros creamos en lo que Jesús hizo. Porque ahí Jesús resucitó y con él resucitaron un montón de personas, de hombres y mujeres y se fueron a los diferentes lugares de Jerusalén y predicaron y se presentaron a los ciudadanos de Jerusalén y les dijeron aquí estamos. Jesús ha resucitado y aquello fue pues vulgarmente diríamos un bombazo, una gran noticia. Eso es lo que nosotros también estamos esperando hoy día esa gran noticia. Y entonces les dijo a ellos id a Galilea que tengo que encontrarme con vosotros en un monte, en un monte de Galilea. Cuando Jesús cuando Jesús se acercó antes de ir a ese monte pasó antes para ver a sus discípulos que se encontraban temerosos. En el capítulo 24 de Lucas nos dice esa aparición que tuvo Jesús. Se encontró con aquellos que iban hacia Emmaús y una vez que estuvo con ellos y les explicó todo lo que le había de acontecer a Jesús, a él, en esta tierra, entonces marcharon corriendo aquellos discípulos de Emmaús fueron allí a Jerusalén, llamaron a la puerta, les abrieron los discípulos y allí los discípulos de Emmaús pasaban dentro. Y dice el versículo 36, Lucas 24, 36. Fijaos qué emocionante, qué bonito, qué precioso es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Capítulo 24 de Lucas, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. Estaban temerosos, se encontraban en un momento de miedo porque decían los discípulos si eso le ha pasado a nuestro maestro qué nos ocurrirá a nosotros, qué pasará con nosotros. y cuando vinieron los de Emmaús estaban hablando y unos decían sí, tiene que ser, no puede ser, eso es verdad, no es verdad, no habréis visto a alguien. Mientras ellos estaban hablando entró Jesús y les dijo paz a vosotros. La primera palabra que Jesús les dijo a sus discípulos reunidos fue paz. Tenga, tenéis que tener paz, paz, hermanos, paz, no vengáis aquí con guerras, no vengáis aquí con riñas, con peleas, no tengáis temor, no tengáis miedo, tener paz a vosotros. Y aquellos cuando vieron a Jesús se quedaron impertárritos. Dice la palabra de Dios, mis queridos amigos, versículo 37, entonces espantados y atemorizados creían ver un espíritu. Otras versiones dicen creían ver un fantasma. ¿Pero por qué? ¿Pero que no conocían a Jesús? ¿Que no lo habían visto a Jesús? La impresión que les dejó Jesús a sus discípulos fue tremenda. porque ese domingo por la mañana cuando se presentó a los discípulos no había pasado ni tres días completos. Ese viernes, dos días antes, el viernes, Jesús estaba colgado en la cruz. Jesús había sido lacerado, azotado. Jesús había sido golpeado. Jesús le habían puesto una corona de espinas y con una vara le estaban pegando esa corona de espinas para que se le fuera clavando en sus sienes y estaba todo lleno de su sangre. Esa impresión quedó vivamente en los ojos, en la mente de los discípulos y lo vieron allí en la cruz y dijeron pero mi Señor ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho para que le hicieran esto a nuestro Señor? Esa impresión quedó clavada en su mente. Bajaron ese cuerpo, lo llevaron a la tumba, allí fue limpiado por las mujeres pero no lo pudieron limpiar del todo. Pero cuando Jesús se presentó delante de los discípulos era otra cosa. Ya no tenía sangre, ya no tenía magulladuras, ya no tenía ni los labios hinchados ni los dientes se las habían partido ni tenían esas hendiduras en las sienes de la corona de espinas, ya no tenía lacerado ese cuerpo por los latigazos, por los azotes, estaba, era un cuerpo perfecto. Sí que tenía algunas heridas. Las manos y los pies y los pies y el costado. Estas señales no se las dejará. Así que cuando, antes de que venga Cristo, tiene que venir el anticristo. Eso es cuestión de otra campaña. Antes de que venga Cristo, tiene que venir el anticristo imitando la venida de Jesús. pero Jesús no le va a dejar a Satanás que lleve las señales de la cruz. No, son propias de él y durante toda la eternidad Jesús llevará esas señales en las manos y en los pies. Y no le dejará porque son suyas, son propias suyas de Jesús para que todos recordemos lo que ha hecho por nosotros. Mis queridos amigos, tenemos tanta profundidad, hay tanto en la palabra de Dios para poder sonsacar, para poder investigar. Cuando vieron a Jesús entrando en ese cuerpo tan maravilloso, tan fenomenal, glorificado ya ese cuerpo, echaron para atrás, se quedaron atemorizados, se quedaron asombrados, espantados porque creían ver un fantasma. Esto no puede ser, pero no puede ser. Y Jesús les dijo ¿por qué estáis turbados y se suscitan en vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Mirad, soy yo mismo. Claro, y aquellos discípulos que se encontraban, que se esperaban, que creían que era un fantasma, vieron a Jesús y dijeron es él, mirad y emplearon el sentido de la vista y ahí estaban mirando, es verdad. Y Jesús a continuación dijo palpad. ¿Y qué es palpad? Tocar. Otro sentido, el sentido del tacto. Tocar. Un espíritu, dijo él, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Mirad, palpad, soy yo, ¿por qué? Porque me he hecho hombre. yo, sin dejar de ser Dios, me encarné, pero no por 30 años, no, ni por 33 años, no, por toda la eternidad tenemos a nuestro Adán, tenemos a nuestro Rey, tenemos a aquel que verdaderamente murió por nosotros y es de la familia, ya nos puede él llamar hermanos, porque tiene sangre, tiene carne, tiene huesos, tocad y palpad, mirad que soy yo. Aquellos discípulos no salían del asombro, decían, pero esto es una maravilla, pero no os lo dije, no os lo dije que yo iba a resucitar, yo tenía que ir a Jerusalén, tenía que ser vilipendiado, tenía que ser crucificado, muerto y al tercer día resucitar, no os lo dije yo. Pero ¿quién se iba a creer eso? Y hoy, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, y hoy, ¿nos creemos que Jesús viene? ¿Nos creemos que Jesús viene? Estamos haciendo los cambios necesarios para que cuando venga nos vea aptos y diga el Señor, venid aquí benditos de mi Padre, tengo un reino para vosotros. ¿Estamos haciendo eso? O, sí, pero, ¿quién se lo cree? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Las mismas cosas que pasaron están sucediendo ahora. Y yo veo la iglesia en este grupo de Alcalá y de verdad que me emociono. ¿Por qué? Porque hasta bien poco no había grupo. pero ahí se puso Evelyn a trabajar, se puso a visitar uno y otro y otro. Pastor, venga, un grupo. Pues venga Evelyn, vamos para adelante, venga, 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 y este grupo, mirad, qué maravilla, qué maravilla. Tened otro punto de luz donde decirle a todos los habitantes de Alcalá de Henares hay un lugar donde allí se habla de Jesús, donde allí se explica la palabra, donde allí nosotros podemos ser ungidos por el Espíritu Santo. Venid y ved. Eso es una maravilla con los tiempos que están pasando, con lo que está ocurriendo en este planeta. Hoy nos congregamos aquí, cantamos, estamos en paz, en paz, porque el Señor esas palabras fueron las que dijo paz a vosotros. versículo 41, como todavía ellos de gozo no lo creían, no se lo creían, decían, esto es tan bonito que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Como de gozo no se lo creían y estaban asombrados, les dijo algo interesante, como gran pedagogo, ¿qué dijo Jesús? si me estáis viendo y no lo creéis, si estáis palpando y no lo creéis, oye, tráedme un bocata de atún, por favor. Traedme algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Otro sentido más, el sentido del gusto. Y claro, cuando vieron a Jesús diciendo, ¿pero no lo creéis todavía? No, dadme algo de comer. Y allí le pusieron un pan, le pusieron un panal de miel, le pusieron un pescado y él dijo, voy a comer. Y aquellos estarían así mirando y hasta come. Un fantasma no come. Un espíritu no come, ¿por qué? Porque se le veía la comida por ahí, es transparente. Y él dijo, ¿qué? ¿no creéis? Es que esto es tan maravilloso, señor, es tan maravilloso que yo no me lo creo. Y él lo tomó y comió a la vista de ellos. ¿Ya os lo creéis? ¿Ya tenéis suficientes sentidos? Es que el hombre si no ve, no cree. Si no ve, no cree, pues venga a poner vuestros sentidos en marcha. El sentido de la vista lo estaban viendo, el sentido del tacto, estuvieron tocándolo, el sentido del gusto, vieron como comían, el sentido del oído, lo estaban escuchando hablar, venga, poned. Pero más bien aventurado es el que sin ver cree. ¿Hemos visto alguno de nosotros a Jesús alguna vez? Yo no, a lo mejor alguno de vosotros, yo no lo he visto. Ninguno de los presentes ha visto a Jesús. Y sin embargo, ¿creéis en Jesús? Más bienaventurados seréis. Aquellos que sin ver creen. Allí estaban los discípulos viéndole y no, no había manera. Mis queridos amigos, hermanos, estamos ante el acontecimiento más maravilloso que ha ocurrido en este universo, la segunda venida de Jesús en gloria y majestad. Porque la primera venida no se la creyó casi nadie. Solamente unos pastores que estaban allí y que dijeron vamos a ver al niño y también unos magos incircuncisos gentiles que estaban allá a cientos y cientos de kilómetros de donde se encontraba Belén. ¿Quién más creyó aquello? Estamos viviendo una situación similar. La gente si no ve no cree. La gente necesita estatuas, la gente necesita imágenes, la gente necesita cuadros, la gente necesita ver cosas para postrarse delante de ellos. A nosotros eso no nos hace falta. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un Dios en los cielos y ahí está. Y aunque no lo veamos sabemos que está. Eso nos hace verdaderos creyentes. Y el Señor dice eso es lo que quiero. Que creáis sin ver. Así soy yo. Y el día que me veáis, el día que yo venga, ese día sí que será fantástico, maravilloso. De manera que el Señor habiéndose presentado a María, a los discípulos de Maús, a las mujeres, a Pedro, habiéndose presentado a los discípulos, entonces ya les dijo ir a Galilea, a un monte que yo os diré. En ese capítulo 28 de Mateo, ese capítulo 28 de Mateo, ocurre algo también que quiero compartir con vosotros. capítulo 28 de Mateo, versículos 16 y 17 dice así, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Había más gente, y ahora lo leeremos, había más gente en ese monte. No solamente estaban los once discípulos, pero de los que estaban allí, algunos dudaban. Y es terrible pensar estas cosas. Terrible. Porque después de todo lo que habían visto, después de los acontecimientos que habían acaecido hace sólo unos días, después de ver a los muertos que habían resucitado con él, que serían de todas las épocas, serían de la época post-diluviana y ante-diluviana. Y había gente también alta. Los ante-diluvianos medían dos metros y medio, tres metros. Eso era algo espectacular y todos lo vieron. Aún así, la gente dudaba. Dios quiera, Dios quiera, que entre nosotros los que estamos aquí no haya gente que dude porque verdaderamente la duda conlleva y trae esos balanceos, esos momentos en que uno dice será o no será. ¿Será verdad lo que me está diciendo aquí el pastor o no será verdad? Y yo la verdad es que más pruebas no traigo más que la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que hace que todos los que somos creyentes nos aferremos a ella para extraer lo mejor de la palabra, esos tesoros que conlleva. Jesús se acercó versículo 18 y les habló diciendo Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos lo creemos hermanos. Si eso nos lo creemos tenemos una misión que cumplir. Id y predicar este Evangelio. Decidlo a los demás, a vuestros amigos, familiares, vecinos, decidlo. Jesús ha resucitado y ahora están los cielos esperando que todas las naciones oigan hablar de la venida de Jesús y entonces vuelvo. Eso es lo que tenemos que hacer. En ese monte mis queridos amigos, en ese monte había más gente. En el capítulo 15, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, dice Pablo a los corintios, Primera de Corintios 15, 3 en adelante dice Pablo porque en primer lugar os transmití lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió. Murió, no durmió, murió. Aquí dice que murió. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se apareció a Cefas y después a los doce. Después se apareció ¿a cuántos? A más de quinientos. Hermanos, más de quinientos. hermanos a la vez de los cuales la mayoría viven aún pero algunos ya se durmieron. Ahí sí que dice se durmieron. ¿Por qué? Porque van a ser resucitados. Ayer estuvimos explicando la muerte de Jesús. Esa muerte, esa segunda muerte con todas las consecuencias de esa segunda muerte pensando que Él se separaba eternamente del Padre. Eso para Él fue terrible. Terrible. Pero aún así se ofreció y dijo yo aunque sea pasar por esto yo muero para que mis queridos hermanos mi familia mi pueblo viva. Hermanos, tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que estar con Él porque es que Él lo ha dado todo. A quinientos hermanos y algunos lo veían y dudaban. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios y estamos pues gozosos de escucharla. Estamos alegres porque la palabra llega a nuestros corazones no gracias a mí sino gracias al Espíritu que me emplea para que yo os la diga y entonces trae gozo porque dice esto que nos está contando el pastor es verdad porque está puesto en la palabra pero algunos dudaban. Mis hermanos que esto no pase con nosotros que esto no ocurra con nosotros porque el Señor tiene algo maravilloso para nosotros. el Señor nos ha rescatado de ese valle de la decisión. Hay muchos que están en ese valle y dicen ¿a dónde voy? ¿qué hago? ¿me quedo con todo lo que el mundo me da? ¿con toda la gloria que puede ofrecerme? ¿con todo el dinero que yo puedo recibir? o en ese monte donde el Señor me da la garantía de vivir eternamente. ¿con qué me quedo? Ese valle ese valle de la decisión hemos de pasarlo. Esas pruebas que pasó Abraham porque Dios le dijo vete al monte Moria y allí fue para probarlo. Esas pruebas las tendremos que pasar. Esas tentaciones que Jesús tuvo en ese monte de las tentaciones también lo tendremos que pasar. Pero Jesús venció y tenemos ya la referencia. Jesús es el gran vencedor. Jesús es el que me ha dado a mí esa vida pero para darme a mí la vida eterna él tuvo que morir. Para que yo fuera justo por su gracia él tuvo que cargar con todos mis pecados. Mis queridos amigos hermanos yo deseo también que os acojáis a ese Jesús nuestro Señor y Salvador que reunió en ese monte de Galilea a todos sus discípulos a todas las mujeres que estaban allí y más de 500 hermanos diciéndole tener confianza id y predicad este evangelio a todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñadles todas las cosas que yo os he enseñado haced esto porque en cuanto lo hagáis volveré os recogeré y ya estaremos en ese monte Sion donde la nueva Jerusalén posará y estaremos toda la eternidad después de pasar mil años en el cielo toda la eternidad con Jesús visitando planetas y haciendo lo que verdaderamente siempre nos ha gustado estar al lado del que es nuestro Señor nuestro Salvador del que es nuestro Rey por eso mis amigos yo quisiera en esta mañana transmitiros ese amor que Jesús nos dejó ese amor al cual diariamente yo me aferro a Él ayer os contaba que mi esposa falleció hace seis meses y yo me quedé diciéndole y preguntándole al Señor Señor ¿y esto por qué? ¿ahora por qué? y el Señor me dijo no me preguntes más esto lo he hecho porque es mi voluntad y es mejor para todos Señor no lo puedo entender no te preocupes lo entenderás después y ahí estamos sabiendo que Rosy un día resucitará y yo estaré con ella porque ella creía en la resurrección y yo también ese Jesús ese Salvador que reunió a más de 500 hermanos en ese monte de Galilea nos dijo Pablo murió resucitó y ahora él quiere daros un mensaje id y predicad este Evangelio cuanto antes lo hagamos antes estaremos con Jesús ¿cuántos de los presentes también quisieran aferrarse a esta promesa predicar el Evangelio para que Jesús venga? puedo ver vuestras manos que el Señor os bendiga que el Señor os guarde y que pronto cuando venga nuestro Señor Jesús estemos ya todos juntos en esa nueva Jerusalén para vivir eternamente a su lado es mi deseo y mi oración para todos vosotros Jesús